¿Tienen las universidades en este año electoral en Venezuela? ¿De qué forma se preparan los estudiantes? ¿Cómo pueden contribuir a la construcción de la democracia? Mira, ciertamente que el mundo universitario es un mundo complejo, pero un mundo muy interesante, porque es el espacio en el que la diatriba, en el buen sentido, de compaginar diversos puntos de vista para encontrar ese norte que nos una. Y por eso creo que es muy importante, no solo la preparación intelectual o de conocimientos, sino sobre todo cuáles son los valores que están en la vida y los que nos conducen para que los conocimientos que tengamos de cualquier especialidad estén no solo para el beneficio propio o de su propio grupo, sino que tengamos siempre como centro a la periferia, como nos pide el Papa. Padre, la universidad celebra con júbilo esta misa de Pascua, ¿qué representa para toda la comunidad estudiantil y cómo se preparan para el próximo trimestre? Bueno, ciertamente Cristo ha resucitado y estamos alegres, pero también la educación en Venezuela, la educación universitaria ha resucitado y creo que esta es una invitación al resto de las universidades a que sigamos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, a transformar el país a través del estudio. Creo que como universidad católica y siendo el cardenal nuestra máxima autoridad, como pastor de Caracas, es motivo de júbilo, motivo de alegría. Y bueno, y vaya nuestra invitación a todos a participar democráticamente ahora en este proceso electoral que viene, vamos a demostrar como buenas y buenos ciudadanos que somos, que somos capaces de manifestar nuestro deseo, nuestra participación política y sobre todo nuestro amor a la patria. Votando se llama Venezuela. La Universidad Católica Santa Rosa continúa con su educación cristiana y humanista.